Que es un poco el padre de los abogados sacapresos, ¿no? Es decir, es el que le da fuerza intelectual a los abogados que se dedican a sacar presos con cualquier excusa, ¿no? Es decir, así que yo llevo con orgullo que Verbisky se fije en nosotros y se fije en nuestras posiciones. Lo siento como una cucarda, ¿no? Es decir, yo creo que estamos bien enfocados, la mayoría de los mendocinos, nosotros tenemos un problema de inseguridad, lo vamos a resolver mejorando la policía, mejorando nuestras tareas de inteligencia, profesionalizando a las fuerzas de seguridad, pero también lo vamos a mejorar si detenemos las personas que alteran la convivencia. Una persona que anda con arma, que roba, que mata, personas que andan robando por unas zapatillas son capaces de matar a un chico, personas que por robar un celular son violentas en las calles, personas que alteran el coso, que son capaces de pegarle a un niño, de pegarle a una mujer, a mujeres ancianas, que andan con armas por la calle, son personas que tienen que estar detenidas. ¿Él dijo que la inseguridad justamente es...? Ese es un poco el punto creo que debemos, en el que podemos focalizar.